¿Cómo está el presidente de Independiente, Hugo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Rigoni va a jugar en el rojo? Sí, hasta que no se venda va a jugar en el rojo. ¿Cómo lo ve? Se están haciendo los últimos trámites, queremos garantizar todo lo que tenga que ver con la responsabilidad que tenemos como institución. Y si esto se da, no va a haber ningún problema. Tengo cuñados hinchas de Independiente. Lo primero que me dijeron, preguntale qué va a hacer Rigoni. ¿Qué va a hacer Rigoni? Sí, sí, se va a quedar en Independiente. Bueno, si los trámites que se están llevando adelante son los que corresponden a una venta, se va a llevar adelante. Si no, no vamos a poner a la institución en un tema que es complicado, porque es un muy buen jugador. Lo quiere la hinchada, lo quiere todo, lo quiere el técnico, lo quiere todo. Pero bueno, él también quiere tener su oportunidad como jugador. Y si se concreta todo de acuerdo a lo que está previsto, se va. ¿Cómo está el club hoy, Hugo? ¿El club? Sí, ¿cómo está Independiente? ¿Económicamente? Bueno, esta semana vamos a concretar el pago de la AFA. Así que eso es muy importante porque estaba previsto dentro de todo lo que estamos llevando adelante. Y el club está, si lo comparamos como cuando lo tomamos en la conducción, evidentemente hay una transformación muy grande. Pero eso lo dicen los hinchas y los socios, están permanentemente agradeciendo y bueno, sintiéndose como siempre orgullosos de pertenecer a una institución como Independiente. ¿Le gusta el fútbol de Hollande? Sí, sí, de pibes. Y ya juega en Unión, juega en Rapela, juega en Unión. Y juega en dos equipos, Mar del Plata. ¿Lo ve campeón Independiente? Sí, ¿cómo no ve campeón? ¿Lo ve campeón? Sí, lo ve campeón. Sí, tenemos un técnico muy responsable que ha ordenado el equipo y creo que tenemos grandes posibilidades de ganar el campeón. ¿Lo ve campeón de la Superliga? ¿El primero? ¿El primero? ¿El rojo? ¿Eh? ¿El rojo? ¿El rojo? Sí, lo veo campeón de todos. Somos rey de Copa y lo veo. Pasó Angelici recién. ¿Los americanos también? Escúchame, Hugo, pasó Angelici recién y me decía que él era el rey de Copa. ¿Qué era? Que él era el rey de Copa. En los últimos tiempos, sí, Boca. Acá hay un solo rey de Copa. Acá hay un solo rey de Copa. Hay un solo rey de Copa. En rojo. Por más que hace 33 años que ganamos la última Libertadores y todavía no nos alcanzó nadie. ¿Ese es tu objetivo más importante, Hugo? No me digan, Hugo, yo creo que el año que viene puede ser que nos alcancemos. ¿No ganaron la séptima ustedes? No, todavía no. Ah, no, la séptima división. No, no, la séptima sí. ¿El objetivo es salir campeón de América con Independiente? El objetivo es salir campeón de lo que sea. Son todos los objetivos que tenemos y si Dios quiere y nos ayuda como hasta ahora lo vamos a cumplir. El mundo del fútbol lo miraba, lo miraba medio con desconfianza, pero lo miraba como que no era del fútbol. ¿Siente que le cerró la boca a muchos? Y bueno, la realidad es la única verdad. Decía que alguien que sabía que alguien que sabía más que nosotros. Siente que le cerró la boca a muchos. Y sí, por lo menos no opinan como opinaban sin conocernos en la oferta de la institución. Yo creo que el mundo del fútbol decía, no, pero no Moyano, no sabe de fútbol, no tiene idea, qué viene a hacer. ¿Todas esas preguntas se las hacían antes que usted llegue o cuando usted llegó? Siempre la hicieron, antes y después. Ahora están un poco más tranquilos, más calmados algunos. Pero, claro, cuando a veces se demora en lograr objetivos, como es un campeón de ato, bueno. No, lo único que falta es que algunos quieren que me pongan los cortes y me metan yo en la cancha. Pero por ahora no lo puedo hacer. Pero no, no, la gente está, la gran mayoría de la gente está conforme. Sabe que vinimos de una situación muy, muy complicada. Y está confiado en que vamos a poner la institución desde el punto de vista económico y desde el punto de vista futbolístico lo vamos a poner en lugar que jamás debió dejar de estar. ¿Quiere quedarse mucho tiempo el independiente? Ah, eso no sé. ¿No sabe? No sabe, no sé, no sé. No sé todavía porque... ¿Está agotado? ¿Lo cansa un poco? Lo que pasa es que tengo muchas responsabilidades. La responsabilidad de estar en una institución, como es una organización gremial tan grande como es Camionero, también requiere un montón de tiempo y de responsabilidad. Y una de las instituciones más grandes como independiente requiere también muchísimo tiempo. Por eso a veces no puedo estar presente en algunos lugares, pero me falta un poco de tiempo, me falta un poco de descansar también. Y esto hace que a veces no podamos estar en muchos lados, pero lo que sí, siempre estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. ¿Quién sabe más de fútbol? ¿Usted? ¿Pablo? Sí, Pablo sabe de fútbol, sí, sabe. Pablo logró a Camioneros, al Club Camioneros, ponerlo en un lugar realmente muy importante. Y va a seguir avanzando. El problema es cuando se enfrenta con Independiente. Claro. ¿Para quién hincho usted? Bravo el partido. ¿Para quién hincho usted? ¿Jugaron? ¿Jugaron hace... ¿Para quién hincho? Sí, claro, fue un partido de la vida. Dígame la verdad, ¿para quién hincho el día de Camioneros Independientes? ¿Para quién se hinché? Sí. Y si ustedes me... Yo, sin saberlo, ustedes me están enfocando. No me acuerdo. Y veía cómo renegaba cuando erramos un penal y cómo celebramos cuando lo hacíamos. ¿Hincho para el rojo? ¿Y quién ganó? ¿Ganó el rojo? No, instituciones, desde el punto de vista deportivo, que tenía que ganar, que tenía más historia. Eso se lo decían los muchachos, a los mismos Camioneros, muchachos. ¿Quién quiere que ganara, me decían? El que tenía más historia. ¿Quién tenía más historia? El rojo. Si tuviera... Recién estaba hablando sobre el proyecto, obviamente. Si tuviera que tomar hoy la decisión, ¿sigue como presidente? ¿Hoy? Sí, hoy, hoy. Después más adelante se verá, pero hoy. ¿Hoy qué le dicen? ¿Sigue? Sí. Sí. Y hoy diría que casi, casi, casi sí. Tengo la presión en mi casa también, de mis hijos, de mi hijo, de mi mujer, todas que son, todas me empujan para que... Pero, a veces, a veces uno, la falta de tiempo, de descanso y todo, hace... Lo hacen reflexionar de que necesita un poco de descanso. Pero bueno, la pasión es la pasión, ¿no? Y más por un club como el Independiente, como cualquier otro club, que uno se apasiona por eso y a veces, este, deja tiempo, deja el tiempo de estar en su casa, un montón de cosas que se hace por la institución a la que uno pertenece, a la que quiere tanto y le ha dado tantas satisfacciones, ¿no es cierto?, cuando uno concurría a la cancha, ¿no? Uy, gracias, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Alina, con otro invitado más.